La City londinense se posiciona a favor de Europa. La prensa británica ha publicado este martes una carta en la que 198 empresarios alertan de los riesgos que supone para el país separarse de la UE. Entre los firmantes están los directivos de 36 de las grandes compañías que lideran la bolsa londinense. Todos coinciden en que abandonar el mercado común sería muy negativo para la economía y también para el empleo. Tres millones de trabajos dependen del comercio con Europa, alertaba Cameron. Es verdad que no perderíamos todos esos empleos si dejáramos la UE porque seguiríamos comerciando con ellos, pero con la mano en el corazón. ¿Podríamos decir que esos trabajos están asegurados? No lo creo. Sin embargo, unos 100 diputados del Partido Conservador no compartirían la opinión del primer ministro. Junto a ellos, el popular alcalde de Londres, Boris Johnson. Ahora tenemos una gran oportunidad para conseguir nuevos acuerdos, decía, para que el Reino Unido se convierta en el centro comercial del mundo y para encarar un fantástico futuro, y eso es lo que yo quiero. Los sondeos anuncian por el momento un empate técnico en las urnas entre los partidarios del sí y el no. El referéndum se celebrará el próximo 23 de junio. ¡Gracias!